¡Buenos días amigos! Gracias por acompañarnos en esta mañana ya de jueves, juevedes, casi casi viernes 23 de junio. Mi nombre es Antonio Gaitán, transmitimos a través de radio y televisión, ya estamos en redes sociales, ahí búsquenos en Facebook, en el Oraleque Chiquito podemos interactuar en el transcurso del noticiero. Hoy tenemos mucha información que compartir con ustedes, hablaremos del clima, por supuesto, ya después de que tuvimos un miércoles como que hay hubo ciertas horas del día, no sé si les sintieron ustedes, ciertas horas del día que se venía un airecito fresco, rico, agradable, dije ahí viene un tormentón, no finalmente no se dio esta lluvia tan intensa como se pudiera esperar, sin embargo ya empieza empieza poco a poco a pintar el cielo de nuestro bello y hermoso Durango con algo de nubosidad y esperemos que muy pronto tengamos estas precipitaciones. Ya veremos, ya escucharemos qué nos dice Ceci en unos minutos más. Hoy también hablaremos del tema de la seguridad y es que en Chihuahua, tal y como le informamos, fueron asesinados dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico. Bueno, los cuerpos de las tres personas que fueron asesinadas por un grupo armado comandado por el Chueco ya fueron recuperados, según informó la gobernadora Maru Campos. Por cierto, hay una recompensa de cinco millones de pesos para quien dé información para la captura del Chueco. Llegaron ya 250 militares a esa región serrana de Chihuahua para ayudar en la búsqueda y captura del delincuente. Hablaremos de la feria Durango, sí, ya inició la venta de los boletos VIP de la velaria. La velaria, la gran gran mayoría, como el 90% de los asientos, porque es grande, son gratis. Pero hay una área que han decidido vender el boleto y van desde los 950 pesos, área platino, porque también hay razas en la área VIP. Y entonces, ¿cuál es la ventaja de pagar? Pues que tu asiento ahí está. A la hora que llegues, tu asiento va a estar ahí al frente para estar viendo el espectáculo. En la zona gratuita también hay buenos lugares, pero ¿a qué horas tienes que llegar para poder ocupar tu lugar temprano? ¿Alguien ha ido a la velaria, a la feria, muchachos? ¿Nadie de aquí? El concierto es, pongamos una hora, ocho. Hay raza que llega desde las dos de la tarde, serio. Y luego apartan lugares. No, esto es de mi comadre, es que anda en el baño, anda en el baño, pero aquí está ella ya. Y empiezan a apartar los lugares y es donde, cuando tú llegas ya dices, chinga, parado papá. Y ahora, déjame decirte que no va a estar lleno al 100%. Se supone que va a haber un porcentaje de aforo. Entonces, puede ser que digas tú, no, no le hace a la hora que llegue, chin marín, me meto a la velaria y ahí me pongo, a lo mejor ya no te dan chance de entrar. Bueno, hablaremos del área VIP de la velaria y las reacciones que ha provocado el anuncio de la venta de algunos espacios, por cierto, necesarios para poder costear lo que cobran algunos de los artistas. Hablaremos de la COVID-19. Ayer se dispararon los casos. Ya ven que se había hecho muy extraño que reportaran dos casos antier, cuando el fin de semana habíamos tenido más de 100. Pues dijeron, ándele, pues pa' que cae el hocico. Palo, papá. Ayer más de 150 casos, una cifra muy alta. Y de nuevo regresamos a estos casos, a esta curva alta de la pandemia de COVID-19 en Durango. Así que hoy, hoy tenemos mucha información que es con nosotros. Esto y más, deportes, policía, espectáculos. Y es, tenemos, tendremos una entrevista hoy, más tarde, con el director del Instituto de Atención al Migrante, Luis García Barrón. Porque ya sabe usted que hace poco murieron unos duranguenses en Washington, eran unos jornaleros. Y está pidiendo ayuda a la familia para traer sus cuerpos. También fue asesinado un jovencito en un estacionamiento en Los Ángeles, California. Y la idea es, pues, traer el cuerpo. ¿Qué tanto puede ayudar, en este caso, el Instituto de Atención al Migrante en este y otro tipo de situaciones que viven los duranguenses en otras partes del mundo? Y siendo las seis de la mañana con 39 minutos, vamos a arrancar con esta nota que el día de hoy está en portada de Lora de Que Chiquito. Y es que el diputado indígena, diputado por Morena, Bernabé Aguilar, denunció que se están muriendo. Escuche bien. Se están muriendo los bebés en la zona indígena del Mezquital, allá por el rumbo de Canoas. Dice, solamente en mayo, junio, dijo, me han reportado la muerte de ocho, siete, ocho bebés. Este fin de semana velaron el cuerpo de dos pequeñitos. ¿De qué están muriendo? Dijo, no sé. Diarrea, fiebre, dicen, no sé. Dijo, no hay una explicación médica, al menos para las familias que están viviendo esta situación. Se nos están muriendo muchos, muchos bebés en el Mezquital, sobre todo en la zona de Canoas. Este, ya van como siete, ocho bebés fallecidos. Ayer, este, estaban velando dos y yo creo que hoy los sepultan. Este, todos con síntomas de, de diarrea, vómito. Y entonces, pues es una situación complicada, cuestiones de salud, porque no tenemos médicos, no tenemos este, abastecimiento de medicamentos, pues sí, hacemos un llamado de manera urgente. ¿No saben de qué están muriendo? ¿A qué se debe? Es lo que pedimos también a la Secretaría de Salud, el gobierno del estado, en coordinación con el gobierno federal y el municipio, pues atiendan esta situación y que también a la brevedad posible, pues nos digan qué es lo que realmente está pasando, ¿no? En lo que va del año, pues tenemos, los que no, no tenemos mucho registro, pero lo que sabemos son, son muchos bebés, muchos niños que se están muriendo. ¿Entre qué edades? Entre recién nacidos hasta dos, tres años. Hasta ahorita donde sabemos, pues es que los síntomas son diarrea, vómito y fiebre. Básicamente es eso. Bien, mi compañero Víctor Salas, ayer en el noticiero Vespertino platicó con la directora de servicios de salud en Durango, la doctora Blanca Estela Luna Hualito. No tienen reporte de muertes ni de un brote diarreico en el mezquital. Dice, tenemos el caso de dos bebés, uno de neumonía y uno de deshidratación. Dijo, pero es un señalamiento que hace el diputado dijo que vamos a analizar, pero oficialmente no hay nada. Sí, dice que ahorita me comenta la delegada que no tienen reportes de brotes. No podemos hablar de una epidemia, como comentaban. Puede haber brotes, pero no tenemos ahorita la certeza. Tendríamos que dar el resultado de la disciplina que ellos realicen, de las gestiones que hagan en las dos ciudades, para poderles dar realmente ya fundamentado un diagnóstico y un resultado. Hasta el momento nosotros, en nuestros hospitales integrales de las diferentes áreas del mezquital, no tenemos incremento de reporte. Las infecciones de niños menores de 10 años llevamos cerca de 900 todo el mes. Y entonces hemos estado trabajando con las unidades, lo que son hospitales integrales. Gracias. 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 Bien, vamos a continuar con más información. Canatlán de las Manzanas, así se le conoce, es incluso el nombre del municipio, Canatlán de las Manzanas. ¿Por qué? Porque a inicios del siglo pasado, o sea, hay una gran historia, se empezó a experimentar con lo que viene siendo la plantación de manzanas en esa región. Después se fue creciendo. Hoy tenemos área frutícola en Canatlán, en Nuevo Ideal, en Santiago Papasquiao, empiezan también para esta región de Pueblo Nuevo. Pero bueno, los inicios fueron ahí, en Canatlán, y se tuvo un año, pues unas décadas de alta bonanza. Sin embargo, empezamos a perder capacidad de producción. En la década de los ochentas del siglo anterior, había un campo experimental del INIFAP. Esto quiere decir científicos en Canatlán, pues haciendo una serie de investigaciones para que esto siguiera funcionando. Tristemente, y le voy a mostrar, no más para que vea, el campo experimental del INIFAP en Canatlán hoy en día está totalmente abandonado. ¿Cómo queremos ser productivos si estamos desligados de la ciencia? El ex investigador Ebenor Cuellar dice, es triste ver cómo está este campo experimental. Sí, aquí es un terreno histórico para la agricultura y fruticultura nacional, no solamente para el estado de Durango o el municipio de Canatlán. Es muy triste ver las condiciones en las que se encuentra aquí el INIFAP en Canatlán. Sin embargo, esto es un reflejo de la desorganización de los fruticultores. Porque podemos decir que echarle la culpa al gobierno federal, a los investigadores, al personal, a quien sea, pero la investigación es muy cara. Y en Durango el INIFAP ha tenido excelentes aportaciones y excelentes resultados. Sin embargo, no ha habido esa retribución o esa, ¿cómo te diré? Esa ayuda de parte de los beneficiados, que en este caso son estrictamente los fruticultores. Lo que estamos viendo aquí es producto del mismo desorden que tienen ellos. ¿Qué tan importantes son las actividades productivas en Durango? Pues necesitamos empleo de entrada. Muchos me dirán, oiga, es que si hay empleo en ciertas industrias, ciertas zonas, ciertos lugares, ciertos horarios, pero el campo paga bien, ¿eh? Cuando una zona es productiva, en cuestión agrícola, en cuestión frutícola, en cuestión ganadera, hay chamba para todo mundo y se pagan muy bien los jornales en el campo. Y lo comento así porque, mire, ahora vamos con una familia, no es una familia de 10, es una familia de 11 y muy pronto de 12, porque hay una adolescente ya embarazada. Es una historia que muchos dirán, ¿y cómo fue que llegaron a ese momento? Bueno, podemos reflexionar lo que usted quiera, ¿no? Es más, criticar, si es que usted quiere, porque somos buenos para criticar. Pero la situación está ahí. Una familia que vivía en Ciudad Juárez, tuvieron que venirse a Durango y se vinieron así, con la ropa que traían puesta prácticamente. Hoy viven en situación de pobreza, que se necesita, bueno, ahorita de entrada ayudarlos, apoyarlos y que arranquen camino, ¿cómo? Con empleo. La única manera de combatir la pobreza es generando riqueza, siendo productivos. Pues nos vinimos para acá buscando una mejor vida, aquí con mi compañera y mi esposo, porque desde aquí es urgente, pero pues sí está difícil la situación aquí debido a que está escaso un poco el trabajo. Estamos viendo que les faltan muchas cosas, amigo. Les falta cama, les falta estufa, les falta todo. ¿Qué podemos hacer por ustedes? No, pues ahí es lo que nos pueden ayudar, es que me acomodo algo, eso de buscar un trabajo, de buscar un trabajo y todo eso, porque sí está escaso el trabajo ahorita, es como por decir, ahorita, ahorita fui a un aserradero, donde estaba yo, acá, para acá, para agarrar, buscar chamba. Y me ayudaron al trabajo, nada más que como es una máquina donde se ocupan dos personas y pues me cuentan que el ayudante de la máquina, la ayudante de la máquina donde va a trabajar, que falla mucho, entonces como el trabajo está de estar, pues yo necesito un ayudante que esté planta, que sea constante, responsable, que llegue a la hora del trabajo para poder laborar. Entonces, ¿trabajo ya tiene? Sí, ya, 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 para mañana ya probablemente ya, ya me voy a trabajar. Y bien, me comentaba señora que aquí en esta casa es una casa en obra negra, hay que mencionarlo, pero es prestada, ¿no es de ustedes? Sí, es prestada. ¿Se las prestan? ¿No tienen luz ni nada? No, no tenemos luz. No, no tenemos luz. Ya sabe que anunció que no repetiría gabinete. O sea, los que están ahorita de trabajadores, primer y segundo nivel en el gobierno del Estado, gracias. ¿Por qué? Porque Esteban Villegas habla de un gobierno nuevo, renovado, no quiere pensar a ver si hay por allá algún vicio, dijo, ¿para qué pierdo el tiempo? Mejor cambio, me quedo con la estructura. Obviamente hay trabajadores muy valiosos. Dijo, pero primero y segundo nivel. Muchas gracias. Esta decisión ha sido aplaudida por algunos actores políticos, entre ellos el regidor capitalino, en donde él señala, dice, no es una buena decisión, sin duda es una buena decisión, en este caso de Esteban Villegas. Pues yo creo que el anuncio que hace el gobernador electo, Esteban Villegas Villarreal, da certeza de que va a ser sumamente diligente en armar un equipo innovador, fresco, que haga las cosas mejor y que las haga diferentes. Eso da certeza también, desde luego, a que se va a valorar sobre todo las capacidades, más allá de las amistades, a que se va a valorar la experiencia, más allá de las ocurrencias. Entonces, me parece que es bienvenido el anuncio que ha hecho el gobernador para propios y extraños. Yo creo que Durango no puede experimentar, Durango no puede echar un salto a vacío a seis años. Por eso, el gobernador Esteban requiere de los mejores perfiles para reactivar la obra, para reactivar la economía de Durango, para jalar recursos. Y desde luego que eso, desde luego que sin ningún desdén a quien ya sirvió estos años a Durango, quien lo hizo bien, qué bueno, quien no lo hizo, pues ya cada quien tendrá que calificarse a sí mismo. Pero yo creo que es sano renovarse, como lo dijo el gobernador, es sano los cambios y yo creo que en ese sentido Durango tendrá la certeza de la conformación de un excelente que no va a repetir a los de este sexenio, pero no sé si vaya, porque luego hay unos que ya andan diciendo, si vaya a repetir secretarios de anteriores sexenios. Entonces, así nuevo, 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 pues vamos a esperar. Ayer escuchábamos que el PRI se queja de que el PT pretende hacer una caravana para protestar por un fraude electoral. El dirigente municipal del PRI en Durango, Toño Morales, en el tema de la elección Durango, les dijo, oigan, ¿cuál fraude? Si Toño Ochoa le sacó 43 mil votos a Gonzalo Yañez, ¿cuál fraude? Bueno, la diputada federal Mari Paez le contesta, dijo, lo que estamos impugnando no es el número de votos, estamos impugnando que hubo irregularidades suficientes para tumbar la elección de Durango. Nosotros queremos agradecerle el espacio que nos da para denunciar públicamente que no estamos de acuerdo, la dirección estatal del Partido del Trabajo no estamos de acuerdo con el gran atraco que se está cometiendo contra el pueblo de Durango. Como usted bien lo menciona, avalado por el gobierno del estado y por autoridades que deben de ser neutras en estos comicios. Y los garantes, ¿no? Así es, sí. Nosotros estamos denunciando y pedimos que se anulen estas elecciones por toda la serie de irregularidades que se presentaron durante este proceso electoral antes y después. Bien, sí, están impugnadas las elecciones en Durango. Eso ya está en manos de los tribunales. Mientras tanto, lo demás pues sigue su curso normal. Los gobiernos que están ya se van y siguen batallando con el tema financiero. Hoy nos comenta el alcalde Jorge Salúm que está preocupado porque hay un atraso del estado en la entrega de participaciones. Pues mira, ha habido una comunicación permanente, sí, es una cifra que varía todos los días porque ellos dan algunos pagos, luego se vencen otros. Así que es una cifra, pues ahora sí que nunca es la misma en el día que nos encontremos. La comunicación pues ha sido permanente. Sí nos preocupa sobre todo porque ya estamos prácticamente en los últimos semanas de nuestra administración y quisiéramos que se quedara esa deuda totalmente saldada. Y así que, bueno, pues estamos haciendo lo propio. El secretario de Finanzas, bueno, siempre ha tenido toda la comunicación y la disposición. Pero bueno, pues es cierto que hay problemas financieros que continúan y que eso está afectando este tipo de cosas. ¿Cómo aplicaría el cierre de la administración que no se libere este recurso? Pues mira, la verdad es que es una circunstancia que hemos vivido a lo largo de toda la administración y a pesar de eso nunca hemos dejado de trabajar. No ha habido ni una sola obra que se haya detenido. No ha habido una sola semana en donde no se haya pagado la nómina de los trabajadores ni fue en su momento las prestaciones de fin de año. Así que, bueno, eso ha sido gracias también al orden, a la eficiencia, a los ahorros que se han tenido pues en todo el ejercicio de los recursos. Pero efectivamente, bueno, ese es un recurso que ya está presupuestado, es decir, que tiene que ser ingresado para que pueda ser en todo caso ejecutado en las obras o en los servicios que el propio Cabildo autorizó. ¡Gracias! 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 en Facebook, orale que chiquito, muy buenos días para todos ustedes y ya están también mis compañeros, cada uno de ellos nos tendrá su información en unos minutos más les doy la bienvenida, hola Ceci ¿cómo estás? ¿qué tal? muy buenos días hoy era de negro y no nos hoy era de negro, hoy era de negro ¿qué pasó Pilar? gracias por mandarnos el video es para hacer este contraste de color, de hecho para que luzcan a nuestros compañeros, así es es nomás que chula que barbaridad tan bárbara ¿qué tal mi Ceci? ¿qué nos platicas? bueno en la cuestión climatológica ya se dieron cuenta que el día de ayer teníamos un poquito más de precipitaciones pero no llovió yo pensé que sí porque a mediodía empezó a sentirse un airecito helado no, no helado, fresco y había nubes y de hecho empezaron a caer gotitas por mi casa pero era cualquier cosita nada más, ¿y para hoy? tenemos pronóstico también de lluvia pero muy bajo, de 20 bueno, ahorita nos platicarás a detalle mi querida Ceci te quiero compartir ayer se dio a conocer esta lamentable situación en Afganistán un terremoto que tristemente pues hoy se confirma ha cobrado la vida al menos de un millar de personas y se reportan mil quinientos heridos conforme avancen los trabajos de rescate porque se está trabajando se teme por supuesto que la cifra de muertos va a subir esa es una zona del país allá en Afganistán en donde muchas de las viviendas son hechas de barro son zonas rurales muy alejadas donde incluso pues controla el talibán a pesar de que son unas zonas muy agrestes hoy incluso los talibanes dicen oigan no le hace que seamos como que no muy amigos ¿no? pero ahorita se requiere la ayuda internacional ante lo que está viviendo este país el balance repito llegó a los mil muertos y la cifra aumenta la gente cava tumba tas tumba declaró el jefe del servicio de información y cultura de la provincia de Paktikta Mohammed Amin en un mensaje a la prensa fue un sismo de magnitud 6.1 que se produjo en una zona remota de muy cerca con la frontera de Pakistán donde la población pues vive en condiciones muy precarias ahí está pues sucesos la naturaleza el planeta se mueve y causa estas tragedias pues si que lamentable ¿no? para la gente que vive en esa zona aparte de que viven en zonas perdón en una situación precaria y todavía una situación como esta y uno dirá terremoto 6.1 no es tan intenso a lo que hemos vivido en México pero pues como son viviendas de barro luego ha estado lloviendo allá ha estado lloviendo entonces no están preparados para este tipo de yo creo que difícilmente para los terremotos ¿no? ahí va la tragedia en Afganistán la bienvenida también al buen Diego hola mi Diego hola mi Diego hola mi Diego Pilar gracias a Dios hoy vamos a platicar en los deportes lo que ocurrió el día de ayer con generales quien suma otra nueva derrota en esta serie enfrentando a tigres de Quintana Roo además tenemos información del fútbol estufo porque los equipos se siguen armando de cara a la apertura 2022 las chivas buscan repatriar a un mexicano en el extranjero y más adelante les tendremos todos los detalles y de quién se trata el posible nuevo refuerzo de las chivas rayadas del Guadalajara muy bien esa es muy buena noticia buen jugador es sí buen jugador sí una pista es que jugaba en el Cruz Azul otra pista es que jugaba en las chivas y lo jugaba en el Cruz Azul y ahorita quieren que vuelva a jugar en el equipo de las chivas ahorita nos platicas de ese refuerzo para el rebaño sagrado mi querido Diego te voy a compartir una secuencia de fotografías realmente angustiantes este fue un susto que se dio en el Mundial de Natación cuando una de las participantes pierde el conocimiento al momento de estar pues concluyendo su presentación en el Nado Artístico y es que resulta que la estadounidense Anita Álvarez pues se arrojó la española Andrea Fuentes quien es su su entrenadora a rescatarle la nadadora ha protagonizado este miércoles un momento dramático en el Mundial de Natación que se celebra en Budapest la deportista se encontraba realizando su ejercicio durante la final del solo libre de natación artística en la piscina de la isla Margarita cuando estaba por terminar pierde el conocimiento y se quedó al fondo de la piscina no daba muestras de reacción así que su entrenadora antes que los rescatistas la entrenadora se aventó a rescatar a su alumna y incluso pues vestida si pueden apreciar no sé si pueden apreciar las imágenes ella estaba vestida y todo pero ve que su alumna se queda en el fondo y se avienta y logra rescatarla está bien la atleta y la importancia de reaccionar de forma pronta y oportuna imagínate pues para eso están los salvavidas quienes no se percataron de la situación de este atleta se lanza a rescatarla a su entrenadora afortunadamente logra hacerlo en un buen tiempo pero aquí la pregunta es que hubiera pasado si tal vez hubiera demorado más minutos en hacerlo creo que ya no estaríamos diciendo esta noticia tan positiva ocurre esto y que bueno que ocurra para que a partir de esta situación se marque un parteaguas y se detengan protocolos más establecidos para la seguridad de todos los atletas que sustazo un susto grande pero afortunadamente nada más quedó en el susto si si un esfuerzo yo creo de la competidora ¿cuánto logran aguantar la respiración las competidoras en nado artístico? bueno son personas que fortalecen y entrenan sus pulmones para poder soportar minutos pero estamos platicando de que no es imposible por la capacidad del ser humano aguantar más de dos minutos y medio bajo el agua no es impresionante lo que ellos logran uno cuando va a hacer bucitos 30 segundos otra vez otra vez concurso concurso 30 segundos y ellas se avientan minutos cierto minutos exactamente bueno eso pasó en el mundial de natación solamente un susto afortunadamente Pilar ¿cómo está? bien gracias a Dios Toño Diego Ceci ¿qué tal Pilar? oiga Toño pues muchos suicidios tres el día de ayer solamente el día de ayer pero fíjese uno de ellos más dramático acá en Canatlán Durango bueno pues un señor le dispara a su esposa a la cabeza y luego se pega un balazo afortunadamente la señora está con vida pero muy grave el señor sí murió luego acá en la colonia Héctor Mayagoyte otro señor que se pega un balazo en la cabeza y finalmente en Guadalupe Victoria un joven que se cuelga también para para perder la vida son 91 ya Toño 91 suicidios y los adultos mayores algunos no tanto que siguen muriendo abandonados en sus casas los fraudes a través del Facebook pues se continúan dando las últimas personas son una padre e hija de allá de Santiago Pasquero Durango que compraron un vehículo por Facebook apenas alcanzaban a llegar a Santiago cuando tronó la máquina así es se dijeron que estaba buenote sí pero se lo rellenaron ahí con muchos galones con agua decía oiga y esa agua ¿para qué es? no pues es el regalo es el pilón dijo el vendedor ahí por si se les ofrece no es que el vehículo se calentó todo el camino seis horas se hicieron de aquí a Santiago híjole se paraban en un pueblo echarle agua echarle aceite al motor también porque lo gastaban antes de comprar un vehículo llévelo a revisión mecánica con algún alguien de su confianza digo que sí me interesa el carro está muy padre pero yo no soy experto así es y aparte están amenazando pusieron una denuncia y el vendedor está amenazando no sabes con quién te metes así esos panteras y no sabes quién soy yo no sabes quién es mi primo no resulta que todo el mundo conoce a los bueno Pilar ¿le gusta Mazatlán Pilar? ah cómo no qué barbaridad está lleno ahorita está lleno ah iba a ir el fin de semana no vaya no vaya Pilar qué bueno que me avisa está full pero además mire esto sucedió en el malecón de Cana de perdón de Mazatlán de Mazatlán cuatro de la tarde ante la presencia de todo mundo y mire no no que no me subo que súbete que no no que no me subo que no me subo que no te subes ya sacaron por ahí un palo y a punta de puñetazos patadas puntapiés palazos vámonos papá a rifles levantón en pleno malecón de Mazatlán a través de las redes sociales se ha denunciado este momento en la avenida del mar a pleno día se aprecia que todo sucedió en el carril de norte a sur de la avenida a pocos metros de Rafael Buena y de las letras de Mazatlán bueno ahí estamos viendo el Valentinos ahí está el Valentinos en el video se ve tres hombres uno con camiseta negra y barba otro con camiseta y gorra blanca y otros de camisa rosa pantalón oscuro y lentes negros quienes golpean y suben a la fuerza a otro varón a un vehículo gris al parecer un Kia no traía placas que raro con las luces intermitentes prendidas hasta eso prendió las intermitentes para que no molestaran las personas que venían en el vehículo anterior bueno se le preguntó al alcalde de Mazatlán dijo no sé a poco cuando que raro se le preguntó al director de seguridad pública dijo pues no tenemos denuncia no hay denuncia de Levantón así que pues todo queda en un video que ahora dicen que es broma no serían de un centro de rehabilitación así se los llevan así se los llevan vente con el permiso de la familia como le dicen cuando se los llevan vente vente amigo te vamos a ayudar amigo amigo a la patrulla espiritual lo suben a la patrulla espiritual lo llevan a la patrulla espiritual a ver muestran video muchachos serían los de la mar chihuahua como que no subete que ya me mandó en durango ya me mandó tu mamá por ti y luego el señor cruzando la calle y hasta para el tráfico que miedo bueno pues quien sabe pero no hay denuncia pues es lo bueno que no hay denuncia pleno Levantón en el malecón por si quieren darse la vuelta bueno muchas gracias Pilar regreso gracias 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 los avances del día el diputado local de Morena Bernabé Aguilar Carrillo informó que han fallecido siete bebés indígenas en la zona de Canoas entre mayo y junio por causas desconocidas los principales síntomas son diarrea vómito y fiebre piden a las autoridades de salud de manera urgente atender esta problemática son una familia de 11 integrantes el padre de nombre José Rubén Núñez de 58 años es originario de Durango y su esposa Marisol Villegas de 36 años es de Chihuahua llegaron a Durango en busca de trabajo viven en una casa que está en obra negra la cual les prestaron pero no tiene luz se alumbran con veladoras son cuatro adolescentes y una de ellas de 15 años está embarazada de 8 meses necesita nuestro apoyo campo experimental de la manzana en Canatlán en el abandono es muy triste ver las condiciones en las que se encuentra expresó el ex investigador de INIFAP Ebenor Cuellar campo que se considera histórico para la fruticultura no solo para Canatlán y Durango sino para todo el país por las investigaciones realizadas en el pasado el anuncio que hizo el gobernador electo Esteban Villegas de que serán nuevos perfiles los que asuman puestos de primero y segundo nivel es muy positivo da certeza de que será sumamente diligente para armar un equipo innovador al mismo tiempo deja claro que se valorarán las capacidades más allá de las amistades y que se valorará la experiencia más allá de las ocurrencias expuso el regidor priista David Payán Guerrero el secretario de turismo Eleazar Gamboa informó que a partir del día de hoy inicia la venta de boletos en zonas preferenciales de la velaria para los diferentes artistas reiteró que los precios son justos y accesibles el más caro es de 800 pesos y el más barato de 100 pesos conoce en donde los puedes adquirir esta y más información usted podrá apreciar en este espacio de noticias gracias por acompañarnos en 15TV comenzamos ¡Gracias! 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 Jesús, Cecilia Sánchez, buen día, Raquel Martínez, José Jesús Rodríguez, jueves posolero, jueves posolero, Elizabeth Sánchez, hola, ¿cómo estás? Lalo de la Hoya, Rita Méndez, buenos días, José Limones, muy buenos días para todos ustedes. Vamos ahora con mi compañera Ceci, que nos tiene la información del clima. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos en esta mañana de jueves, vamos a comenzar principalmente con lo nacional, tenemos la onda tropical Celia, perdón, la tormenta tropical Celia que estaría interactuando con una onda tropical número 6 en la parte sur, occidente y centro de nuestro territorio mexicano, causando algunas lluvias principalmente en algunos estados de esta parte, también tenemos un canal de baja presión que baja desde el norte, pasa por el occidente y se dirige hacia el sur, ocasionando también algunas lluvias puntuales en algunos estados del occidente, del centro y pues obviamente del sur, incluyendo la península de Yucatán y Valle de México. Tenemos una circulación anticiclónica que estaría afectando en su mayoría gran parte de nuestro país. Vamos ahora con nuestro clima local, el día de hoy amanecimos con una temperatura mínima de 15, vamos a alcanzar los 29 como máxima, tenemos precipitaciones de 24% para Durango Capital, también tenemos una humedad de 62% y vientos de 19 kilómetros por hora. El pronóstico el día de hoy en nuestros municipios tenemos que Victoria estaría, perdón, el pronóstico para nuestros próximos tres días, viernes tenemos una mínima de 15 con una máxima de 30, el sábado una mínima de 15 con una máxima de 29 y el domingo una mínima de 14 con una máxima de 28. El pronóstico ahora sí para nuestros municipios tenemos que Victoria estaría amaneciendo con una temperatura mínima de 13, alcanzando una máxima de 28, el salto una mínima de 10 con una máxima de 22. Para Cuencamé tenemos una mínima de 17 con una máxima de 31, Santiago una mínima de 16 con una máxima de 30. Por el lado de Vicente Guerrero tenemos que estaría amaneciendo con una temperatura mínima de 13, alcanzando los 29 grados como máxima, Canatlán una mínima de 14 con una máxima de 27 y para finalizar Nuevo Ideal una mínima de 14 con una máxima de 28. Esa sería la información local, nacional y pues municipal. Muy bien, muchas gracias. No de nada, en un ratito regresamos con el pilón. Ahorita regresamos contigo y el pilón. Gracias, gracias Ceci. Siendo ya las 7 de la mañana con 20 minutos. Ayer escuchábamos al Papa Francisco lamentar la muerte de dos jesuitas y también del guía turístico, tres personas, entre muchas más. Y así lo expresaba el propio Papa Francisco, decía, cuántos asesinatos en México. Esa manera de señalar lo que está sucediendo en nuestro país. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, confirmó que ya los cuerpos de los sacerdotes fueron localizados. A casi 48 horas de haber sido asesinados y sustraídos del templo de Urique en Chihuahua, los cuerpos de los dos sacerdotes jesuitas han sido localizados. Buenas tardes, soy Maru Campos, gobernadora del estado de Chihuahua. Me encuentro en Cerocawi, municipio de Urique, en el estado de Chihuahua. Y quiero compartir a la compañía de Jesús, a la comunidad jesuita, a los chihuahuenses y por supuesto a todos los mexicanos que el día de hoy, gracias a un esfuerzo extraordinario de la Fiscalía General del Estado, comandado por el maestro Roberto Fierro, hemos logrado localizar y recuperar, y esto comprobado por Medicina Forense, los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, de Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma. Esperamos tener más información más adelante, les estaremos informando. El gobierno de Chihuahua además está ofreciendo 5 millones de pesos en recompensa para quien dé pistas y poder encontrar y capturar al presunto asesino de los jesuitas, se le conoce como el chueco. Buenas tardes, me dirijo a la opinión pública para informarles que las acciones y los trabajos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en la comunidad de Xelocagua y municipio de Urique no han cesado, desde los hechos ocurridos el pasado 20 de junio. Las labores implementadas por los agentes estatales de investigación han permitido obtener datos importantes que abonan en la indagatoria, sin embargo, la participación de la ciudadanía es de vital importancia para lograr una rápida captura del responsable de estos hechos. Es por ello que solicitando el apoyo de la ciudadanía de la región, la Fiscalía General del Estado ha decidido publicar una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien o quienes aporten información veraz, eficaz, eficiente y útil que conduzca directamente a la captura de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco. Esta persona es considerada un generador de violencia en la zona y se le imputan varios delitos de homicidio y delincuencia organizada, entre otros, además de los hechos ocurridos. Han llegado ya 250 militares, batallón, a la zona serrana de Chihuahua para ayudar a la captura del Chueco. Siempre llegan ya cuando todo pasó, ¿no? O sea, uno dice, ya se implementó un operativo de seguridad que pudo haberse o debió haberse hecho antes, porque este sujeto, José Noriel Portillo, alias El Chueco, pues ya saben, desde el 2018 tenía una orden de aprehensión. Ya saben que siembra el terror o sembraba el terror en la Sierra Tarahumara por el control ahí de todos los ilícitos en los cuales están metidos estos grupos criminales. Y es hasta ahora cuando van y tratan de capturarlo. ¿Saben por qué sucedió esta violencia que terminó en la muerte de dos jesuitas? Por un partido de béisbol. Un partido de béisbol. O sea, algo poco creíble, pero es la realidad. Así se comportan este tipo de sujetos que, como viven en la impunidad, dice, a mí no me hacen nada, tengo mi gente armada, nadie me toca, puedo hacer lo que se me plazca. Y lo hacen. Hubo un partido de béisbol y uno de los equipos era patrocinado por el Chueco. Pierde el equipo y se enoja. Y manda a secuestrar a dos personas en esa parte de Chihuahua. Después viene una interacción con el guía turístico, posiblemente tratando ahí de interactuar por lo que estaba sucediendo. Y también lo secuestra. Logra huir, corre al templo, busca refugio, salen los padres a pedir paz en el amor de, en el nombre de Cristo. Y el Chueco los mata también. A uno lo dejó vivo, a uno de los sacerdotes. ¿Por qué no sabe? Es algo que el tercer sacerdote no entiende por qué lo dejó vivo. Dijo, pues mató a mis compañeros, dijo, sigo yo. Y no, dice que el Chueco empezó a hablar con él. Es más, se hincó y le pidió confesión. Vean nada más lo trastornado. Ay, perdóneme padre, he pecado. Pero déjeme llevar los cuerpos porque ya los maté, me los llevo. Hoy están criticando la oposición duramente la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso de abrazos y no balazos. Una de las principales críticas es la senadora Kenia López Rabadán. ¿Quién dice, le dice al senador Ricardo Monreal, te tomamos la palabra, ya que dijiste que hay que revisar la estrategia, que venga el presidente. Vamos a revisar lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la estrategia? Vamos a revisarla. Hoy le tomamos la palabra al senador Ricardo Monreal. Es necesario que se revise la estrategia. Por eso nosotros hoy estamos presentando un punto de acuerdo, un punto de acuerdo registrado por la senadora Lili Tellez, que en estricto sentido refrenda lo que millones de mexicanos queremos. Hoy le venimos a decir al presidente, acuda, señor presidente, al Congreso mexicano, acuda al análisis objetivo y real de su estrategia, venga al Congreso mexicano en donde están representados las y los mexicanos, venga a argumentar su estrategia, pero también venga a escuchar, a escuchar lo que venimos a decirle desde la oposición. Urge un cambio de rumbo, urge que el Senado de la República y la Cámara de Diputados lo escuchen, señor López Obrador, pero también... Gracias por ver el video. Gracias. 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 Alarmarse. Pero ya en la farmacia se refleja. ¿Qué tal? Buen día. Este bueno ahora con la última semana que se ha sentido el aumento si hemos sentido un desplazamiento mayor un 10 15 por ciento en medicamento relacionado a lo que pudiera ser los síntomas de los nuevos casos de COVID. Ok. ¿Cuáles son estos medicamentos? Y en un tiempo cuando la pandemia estaba muy elevada había incluso una cifra un promedio de gasto que tenían. ¿Cómo está ahorita esto? Pues los medicamentos este como ahora sí que los síntomas han mareado un poco han sido un poquito más moderados casi en la mayoría de los pacientes si depende algo porque algunos son algunos resfriados también tienen este ahí como resfriados los dolores de cabeza entonces pero pues más que nada antigrepales y este temas hay más para las cuestiones de pulmones. ¿También las farmacias ya venden estas pruebas rápidas? ¿Qué tanto les entienden? Pues algunas sí sí tienen los permisos nosotros realmente no más vendemos para empresas este y sí se ha sentido un desplazamiento mayor este de la semana pasada ya que por parte de nuestros clientes ellos en sus empresas realizan lo que son los test o las pruebas pero sí sí hemos dejamos de vender este lo que fue abril y mayo y ahora en junio sí se ha aumentado un 50 por ciento la venta de de los de las pruebas. Bien ya escuchamos a Adolfo Favela es un empresario farmacéutico dijo sí sí ya aumentó la venta de antigripales la venta de pruebas rápidas ha aumentado también algo del tema de oxígeno todavía no de manera preocupante dice pero ya vemos un reflejo de la ola en la farmacia que tenemos que hacer cuidar los aforos ahorita están o las graduaciones las siestas las pachancas fin de curso verano papá es que no va a aprovechar el dirigente de la federación de estudiantes universitarios Isaac Cigneros ha mencionado que las graduaciones pues sí las van a hacer con cuidándose los muchachos esto de las graduaciones fue un evento que ya muy conmemorativo para todos los jóvenes y hemos sido muy cuidadosos con todos los lineamientos que nos han propuesto tanto como los organizadores quienes rentan los lugares claro de no tener los aforos al máximo de cuidar hasta detallitos que antes como las mesas que habían 10 ahora caben 7 6 para evitar que haya un contacto tan directo y tan cercano y pues seguir evitando la propagación de estudios. ¿Había posibilidades de que estos se suspendieran? ¿Qué fue el sentir? ¿Cuál fue el pensar de los estudiantes? Pues realmente fue de tristeza porque ya tanta emoción, tanta efervescencia que tenemos por volver al 100% al conocer nuestra vida como la conocíamos antes pues es lo que hemos estado esperando y que den este tipo de llamados que obviamente pues no lo hacen con... es justo decir híjole no vamos a volver a este y otra vez a las casas y los eventos pero no hasta hasta el momento también todo bien en las unidades académicas han hecho también lo de... Y usted preguntará, ¿y la feria? La feria sigue, ya dejó claro el gobernador José Aispuro que no vamos a regresar al confinamiento, no se va a suspender nada, la gente ya aprendió, dice el gobernador, dijo ya saben cuidarse, saben cuáles son las medidas, tenemos confianza que la gente se va a portar bien. Incluso en la feria habrá una comisión de seguimiento de que se cuiden las medidas sanitarias anti-COVID, así se llama la comisión, larguísima, ¿no? O sea, va a haber gente cuando tú vayas a la feria y que te estés comiendo el elote, ¿verdad? ¿Ya se acabó el elote? ¿Ya se lo acabó? Sí, sí, ya me lo acabé, póngase el cubrebocas, órale, póngaselo. ¿Ya se acabó el tamal? Sí, sí, ya me lo acabé, póngase el cubrebocas. ¿Van a andar así esta comisión? Estableciendo filtros desde la entrada y en los sitios más concurridos, así como el cumplimiento estricto del uso de cubrebocas por parte de asistentes y expositores, sobre todo en sitios donde se sirvan y se vendan alimentos. Para que la feria sea nuevamente la fiesta, la feria de todos, tenemos que actuar todos con mucha responsabilidad a fin de no provocar condiciones que sean de riesgo para la población que asista a divertirse a esta feria, una feria que la gente está esperando. ¿Usted cree que la gente haga caso de usar el cubrebocas, la sana distancia, gel antibacterial, de estarse cuidando dentro de la feria? Mira, mire, esto es una broma, pero a lo mejor hay que hacer esto, ¿no? Mira, esa es de las bromas que se hacían en los tiempos de la mayor pandemia, donde, hey, cubrebocas, cubrebocas, onda, eh. Obviamente al que le pegan es un actor, por eso le digo que es una broma. El de atrás es un ciudadano común y corriente, donde el poli le dice, hey, cubrebocas, órale, que no entiendes, ir a la gente, ahora sí, ¿cómo no? ¿Tendríamos que hacer eso en la feria, muchachos? Que nos den chamba de garroteros, ¿no? Daría chido y, nada, es cierto. Bueno, ojalá y sí haga caso la gente en la feria y no vaya a dispararse los contagios. Por cierto, ya están en venta los boletos del área VIP. El 90% del área va a ser gratis, pero ya sabes que para agarrar un buen lugar, pues tienes que irte desde las 12 del día, estás ahí, hasta cuidándole el lugar a la comadre. Aquí va mi comadre, es que anda en el baño, pero este lugar está ocupado y este también, porque es de mi compadre, ¿no? Hay que llegar tempra. Si tú no quieres pasar por todo esto y quieres un buen lugar donde estés viendo, ¿qué artista les gustaría, muchachos? Bronco. Si tú quieres verte cerquitas a Bronco, a Lupe Esparza de tan, tarará, pues te compras tu boletito VIP. ¿Cuánto van a costar? Bueno, hay algunos de 900 varos, de 800, es que hay platino, oro, también hay esto, pero ya está a la venta. Y por supuesto hay una zona que estará a la venta y es lo que anunciamos el día de hoy. Hoy anunciamos que sale algo que había pedido mucho la gente, nos había pedido información. Bueno, el día de hoy el 13 por ciento de los espacios salen a la venta, es el anuncio que damos el día de hoy. Y van a ser varios sistemas. Primero que nada, anunciarles que tenemos una importante alianza con eTicket, es la etiquetera a nivel nacional de mayor prestigio actualmente y que cuenta con una gran experiencia en talla de eventos, no solamente nacionales, internacionales. En solidaridad con la situación económica que sabemos que se está viviendo y las circunstancias, los boletos prácticamente este 10, 12 por ciento que se van a vender son muy económicos, por así. O el ticket más caro está en 800 pesos y hay boletos desde 100 pesos también. Bueno, ya escuchamos al secretario Lacer Gamboa, dice muy económicos, 800 pesos. Si no dice, de volada papá, cuánto, échame dos. Bueno, no para todos es económico. Vamos a una pausa, ahorita regreso con mi compañero Pilar Aguilar. Se disparan los suicidios en Durango y los feminicidios también. Gracias. 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 Gracias a todos. Oiga, están reportando un poste que está a punto de caer allá en el pueblo Antonio Amaro, en el municipio de Guadalupe Victoria. Dicen que tiene varios meses. ¿La CEFE? Sí, es un poste. La CEFE. pero, ¿para cobrar qué tal? No, hombre. Ahí está, mire. Ahí está. Ayer me reportaban de Canatlán. Ahorita les voy a pasar el dato de que pueblo. ¿No tiene luz, Pilar? ¿Ya tiene luz? No tiene luz. Se fue la luz. Muchas gracias. No han ido. No han ido. ¿El recibo sí llega o no? El recibo sí, ese sí es puntualito. Eso. Bueno, pues ahí tiene. ¿Le caiga el perro, el postre? Oiga, no, a una persona que vaya. Perricidio. Un perricidio. ¿Dónde está esto, Antonio Amaro? Antonio Amaro. Ahí está la queja. Ahí está. Oiga, Antonio, fíjese que una persona, Liz Domínguez, nos escribe, dice que hace unos días ahí en la colonia Lázaro Cárdenas, entre calle Bolivia y Panamá, bueno, pues una motocicleta chocó a su vehículo, chocó y la persona esta se baja a ver qué le ocurrió al motociclista. No, el motociclista se levantó rápidamente, se montó en su vehículo y se fue. Y arrancó. Y arrancó. Y bueno, y esta persona pues tiene daños en su vehículo. Fue el 21 de junio. A ver qué se puede hacer. Y bueno, pues andan buscando a un señor, a Celi Valderas, nos comparte que están buscando a esta persona desaparecida, Luis Alberto Ramírez Domínguez, dice que desde el día 3 de junio salió de su domicilio y no ha regresado. Ojalá y alguien le ayude a localizarlo. Usted lo puede ver, mire, ahí está el número. Pero también puede llamar al número 911, número de emergencias. Ok. Bueno, pues terrible el día de ayer, señor. Terrible en cuanto al tema de la violencia de los suicidios. Pues violencia familiar se puede, en este caso. Familiar extrema. Así es. Se están replicando estos casos donde el hombre agrede a la mujer, matarla y luego se mata a él. Sí. Son tres en este mes, en lo que va del mes. Son tres casos. Me mato, me mato. Así es. O sea, ya no solamente se suicidan, sino que ahora matan a otra persona y luego se suicidan. Y atentan hasta contra los hijos también. Una locura total. Bueno, pues allá en la calle Paloma. Ayer era aproximadamente a las 7 de la mañana en calle Paloma del Fraseamiento de las Arboledas en Canatlán, Durango. El señor Carlos Alberto Lárez Martínez, de 50 años de edad. Bueno, después de una discusión, severa discusión con su esposa Marta Alicia Rodríguez, a la edad de 48, pues saca una pistola, le pega un balazo a la señora y luego se dispara también al cráneo. Bueno, tal vez él lo hizo con toda la intención de matarla. Afortunadamente la señora fue auxiliada y llevada al Hospital Integral Ney de Canatlán por la Cruz Roja. Posteriormente traída a la clínica del Issste. Una de las hijas del matrimonio fue la que alertó a las autoridades de lo que estaba ocurriendo. Pero lamentablemente por el señor Carlos Alberto ya nada pudieron hacer. Él se falleció, él se suicidó y trató de matar a su esposa. Pero mire, el día 6, el día... Eso fue en Canatlán. Eso fue en Canatlán, Antonio. Pero el día 6 aquí en la ciudad de Durango, en calle Río Turla y leyes de reforma al Fraseamiento Villas del Manantial, pues ahí Jesús Antonio Castañeda Álvarez, de 29 años, él asesinó a su pareja sentimental con arma blanca, Jennifer Corral Villarreal, de 27 años, y luego se cortó la vida. 24 horas después, acá en el barrio de Tierra Blanca, cayó campo. Pues Héctor Daniel, de 50 años, él asesinó a su esposa, Lely Judith, de 35 años, lesionó a sus hijos, Flor Carolina y Héctor, y posteriormente se quitó la vida también con el arma blanca. ¿Tres sucesos similares? Similares en lo que va de este mes de junio, Antonio. Es preocupante. Llevamos 91 suicidios ya. Es preocupante que se esté dando este tipo de hechos. Habían ocurrido en Durango esporádicamente, pero pues ya tres en un solo mes. Ya es una alarma. Tres en 20 días, Antonio. Sí, sí, sí. Tres en 20 días, no en un mes. Me mato, me mato. Violencia familiar extrema. Así es, Antonio. Bueno, y ese sería el primer suicidio, el de Canadá sería el primer suicidio del día, muy temprano, pero ya en la noche en calle Catarino Herrera de la colonia Héctor Mayegoite a Domínguez se quitó la vida del señor Héctor Manuel Quintero Soto, de 43 años de edad. Él también se pegó un balazo en la cabeza. Estaba dentro de su domicilio, estaba junto con un primo. El primo escuchó una detonación y al acudir a donde estaba esta persona, pues ya la encontró sangrando de la cabeza o con una pistola ahí a su costado. Llamó a la Cruz Roja. Nada, pudieron hacer los paramédicos. Y por si fuera poco, miren, anoche también allá en Guadalupe, Victoria Durango, Francisco Vitela Flores, de 21 años de edad. Él acudió a casa de su primo, Francisco Vitela Álvarez, también de 21 años. Y bueno, pues lo encontró primero. Le tocó, no le abrieron. Se fue por la parte posterior de la casa y en la avenida Morelos del barrio Los Terrenos, o colonia Los Terrenos. Y bueno, pues ahí lo encontró colgado. Iba a pedirle algún aparato para escuchar música. Y pues no, lo que hizo fue, ya después de que hizo el macabro hallazgo, pues habló a las autoridades. ¿El patio? Así es. No, dentro de su casa. Lo que pasa es que fue por atrás para entrar por la puerta de atrás. Sí, había confianza, era su primo, tenían la misma edad, habían crecido juntos. Tres suicidios. Tres suicidios nada más. Pero mire, por si fuera poco, allá en el municipio de Guanacerví, en un ejido, el Sape, de la comunidad del mismo nombre, el Sape, fueron encontrados restos óseos de una mujer, ropa de una mujer, el cráneo y otras partes. Pero lo que llama la atención es que cerquita de ahí, en el mismo escenario, en la rama de un huizache, está una soga amarrada. Amarrada la soga del huizache. Se cree que se colgó la señora, la persona esta, o la colgaron. Y bueno, pero ya desde hace tiempo, porque ya son los puros restos óseos los que se encuentran. ¿La duró colgada ahí y nadie la vio? Yo creo, Toño. Pero bueno, pues dicen ahí las autoridades que no hay reporte de alguna mujer desaparecida en los últimos meses. Entonces, pues es un misterio el que encierra este caso. Posteriormente, las personas que hicieron este hallazgo avisan a la autoridad local, a la autoridad local reportan al personal de la Fiscalía General del Estado desplegada en aquella zona. Y son personal de ahí, de Tepehuanes, los que acuden a Guanaceví a tomar conocimiento de este caso. Ya recogieron los restos, lo llevan al anfiteatro para hacerle las pruebas correspondientes. Bueno, vamos a ver si logran identificar primero a la mujer. Y luego los fraudes por Facebook. Resulta de que un matrimonio, no es un matrimonio, es una familia. El señor Gabriel y su hija, pues bueno, el señor Gabriel decía que él tenía ganas de comprar un vehículo usado, que tenía poco dinero, a ver si lo localizaba. Y su hija le ayudó a localizar, Flores le ayudó a localizarlo por medio de... Por Facebook. Facebook. Aquí Facebook hay de a montón. Bueno, pues sí localizaron un vehículo, un Nikon, un Ford Nikon 2004, color azul, que lo vendían aquí en Durango. Ahí está el vehículo. Ahí está. Azul o gris. Que lo vendían aquí en Durango. Viajaron desde Santiago para Pasquero. Aquí, ahí se los entregaron por el boulevard Luis Donaldo Colosio, allí en una refaccionaria muy moderna. Y le llamó la atención, cuando vieron el vehículo, les llamó la atención el que la cajuela estaba tapizada de galones de agua. Le digo, oiga, señor, el que lo vende. ¿Y por qué tanto galón de agua? No, es que como ustedes van a viajar a Santiago para Pasquero, el señor Miguel Vélez, se llama el vendedor, pues para si se les necesitan agua, pues ahí la llevan. Bueno, pues hicieron el trato. Se fueron a Santiago para Pasquero. Fue una pesadilla. Se les calentaba el vehículo cada cinco kilómetros, se paraban, le echaban agua. Se acabaron los galones de agua, siguieron consiguiendo por el trayecto. También gastaba mucho aceite. Total, después de seis horas que llegaron ahí a Santiago, se amarró la máquina del vehículo y se acabó, se desvieló. Están haciendo la denuncia, pero ahora Miguel Vélez se está amenazando a los compradores. Si no saben quiénes son, que los van a matar. Pero este Facebook es falso, es falso. Entonces se dedican a vender este tipo de vehículos chatarra. Yo creo que se los encuentran por ahí en un yonque. Les dan una manita de gato y defraudan a la gente. Aguas con la compra de vehículos usados, vaya, llévelos primero a revisar con algún mecánico de confianza, porque mire, ahí está. ¿Me acordé de la película de Matilda? Sí. Del Dani de Vito, que hasta a Serrín les metía a los que para que se escuchara a Pajita y la tronchatoro batallando con el carro. Así es. Bueno, Pilar, hoy te regreso con usted. Cómo no, tengo mucho más notas. Gracias, Pilar. Vamos a la pausa, regresamos. See you soon. Gracias. 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 Vamos a la información del habituario de este día. Hoy en día, falleció Fausto Elier Irungaray Hernández. Se está velando en Capilla Diamantes, sucursal Dolores del Río, a partir de la 1.30 de la tarde. Honras pendientes. Falleció Manuel Leiva Romero, tenía 89 años. Se está velando en domicilio conocido en Tuitán. Honras pendientes. Falleció un recién nacido, un angelito de apellido Ramírez Castañeda. Está siendo velado en domicilio conocido en Peñón Blanco. Honras pendientes. Falleció María Luis. Se vela en domicilio conocido en San Miguel de Tiquipam, en Oaxaca. Honras pendientes. Falleció Alexis Alarcón Morales. Tenía 17 años. Se despidió en el panteón de la localidad de Independencia y Libertad. Falleció Antonio Gamboa Corral, tenía 88 años. Se está velando en domicilio conocido en San José de la Boca, Tepehuanes. Honras y panteón pendientes. Bien, son ya las 8 de la mañana con 3 minutos. Es momento de ir a la información deportiva con Diego. Hola, 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 buenos días. Vamos a arrancar con los deportes en esta mañana y tenemos que platicar de las chivas rayadas del Guadalajara porque el equipo de Verde Valle se sigue armando de cara a la próxima apertura 2022 y ahora estarán buscando repatriar a un jugador que se encuentra militando en el viejo continente. Y hablamos, y más y menos, que del caso de Orbelín Pineda. Así es, el Azteca que no ha tenido participación con el equipo español del Celta de Vigo. Ahora puede ser el nuevo refuerzo de las chivas. Recordamos el paso de Orbelín Pineda por las chivas. Ya estuvo con ellos, fue campeón. Luego se fue a la máquina del Cruz Azul y también salió campeón con el equipo capitalino. Y ahora las chivas buscarán ofrecer una cantidad millonaria para hacerse de los servicios del extremo mexicano. Si bien es cierto, las intenciones de Orbelín eran de permanecer en Europa, todo parece indicar que las chivas estarán buscando a base de billetazos convencerlo. Y es que se encuentra actualmente disfrutando de sus vacaciones en Guadalajara. La directiva ya se puso en contacto con los directivos de aquel equipo español. Y todo parece indicar que si es que a Orbelín le gusta la propuesta y le gusta lo que va a ganar, que obviamente me imagino que sí, va a hacer nuevo refuerzo de las chivas. Todo esto a confirmarse, esto sí se está negociando, aún no hay nada por hecho. Pero la decisión la tiene Orbelín si quiere jugar en las chivas o permanecer allá picando piedra en el viejo continente, al menos en los próximos seis meses. Continuamos con la información porque tenemos que platicar ahora del equipo de generales de Durango que en el día de ayer cayó, quienes cayeron el día de ayer con una pizarra que indicó al final del partido 1-8 a 4 favorable para el equipo de los Tigres de Quintana Roo. Vamos a platicar de las acciones de este partido y es que Lázaro Hernández pegó con ron, produjo tres y Tigres de Quintana Roo vencieron 8-2, 8-2 a generales de Durango. La tropa amanece en el último lugar de la zona norte y antepenúltimo de la tabla general. El brasileño Tego da Silva abrirá por los generales de Durango en el tercero de la serie a partir de hoy a las 7.30 de la noche y su rival será Marco Carrillo. Generales, quienes con esta derrota ya son cinco las que tiene de forma consecutiva, dos ante el equipo de los Tigres de Quintana Roo. Generales, quienes en los últimos partidos habían ganado algunos cotejos y eso les había permitido ascender en la tabla de posiciones buscando los play-offs. Hoy parece que este sueño se encuentra lejos, están en los últimos lugares de su respectiva zona y esperamos que en los próximos partidos y en las próximas series puedan ganar resultados importantes para tratar de escalar y sobre todo de llegar a los primeros play-offs. En toda su historia, situación que se siguen jugando, así me parece que será muy, muy complicada. Para terminar, vámonos con información de la Liga MX y vamos a hablar del equipo de Santos, de mi compañera Manu, porque se siguen preparando para el próximo arranque de la apertura 2022 y enfrentaron al equipo de los Tigres en Estados Unidos con un marcador de 3 por 1. El equipo de Santos gana ese partido amistoso, le gana a los Tigres con anotación, por supuesto, de dos elementos importantes para la institución de La Laguna. Ya mencionamos el caso de Javier Correa por la vía del penal y también un doblete del colombiano Harold Preciado, el Santos, los Santos derrotan 3 por 1 al equipo de los Tigres que no contó con la presencia de André Pierre Guiñaca. Ya en Texas, un Santos que también no ha tenido refuerzos de calidad, no ha tenido, pues ha tenido básicamente solamente incorporaciones, se habla ahí del caso del argentino Javier Correa, quien regresa a la institución después de permanecer mucho tiempo fuera de ella, jugó ahí en Argentina, regresa al equipo de la comarca y ahí está el equipo de Santos preparándose, entrenando para arrancar de buena forma el próximo torneo en la Liga MX. Son los deportes, mi querido Toño, ¿qué te parece? Muy bien, pues ahí están los Santos. Híjole, yo me acuerdo que tuvieron unos años de lujo. Sí, hace unos cuantos. ¿Es el bueno? Yo no sé, no sé cuál va a ser el bueno, Toño. Es que no veo aquellas contrataciones. A diferencia de ese equipo de Santos, poderoso, con Jared Borghetti, el Pony Ruiz, en su tiempo Darwin Quintero, Oribe Peralta, ¿no? Es un equipo que tal vez la dinámica de la institución ha cambiado y ahora no compran tantos jugadores, pero sí se dedican a formar desde las fuerzas básicas. Santos que tal vez no es un equipo que sea candidato al título, sí es un conjunto que siempre da pelea y tal vez lo veamos ahí en la liguilla. Sí, tiene buena afición, sin duda alguna. Tiene buena afición, muy fiel. Muy bien, gracias, mi Diego. Gracias, Toño, buenos días. Buenos días. Y es que hace buenas contrataciones y después se los da la América, pues ¿y lo qué? No se los da, se los vende y bien vendidos. Pues sí, pero ¿y lo qué? Business is business. Así son los negocios, Malú. Así es, el fútbol es de negocios, me crea Malú. Sí, ya sé, pura tranza. Pero bueno, bueno, los espectáculos. Sí, los espectáculos, oye, porque, pues bueno, Salvador Pineda, este gran actor de Televisa que la hacía de villano y todo, sufrió un accidente el día de, bueno, el fin de semana. ¿Qué es lo que pasa que el día de ayer sale en una revista que, pues desafortunadamente, pues pagó su operación por su cuenta, que ahorita no tiene dinero, que andaba muy preocupado por eso. Y pues ahí muchos empezaron a decir, bueno, y la anda, ¿por qué no la apoya? Y la anda, ¿por qué no hace nada? Y pues ahí la anda, dio a conocer y dijo, a nosotros no nos pidieron ayuda alguna. Y otra cosa, si nos piden ayuda, pues no se la podemos ofrecer porque, pues ahí nos debe unas cotizaciones. No ha pagado su anualidad, así que pues lamentablemente y desafortunadamente, ¿cuándo podemos ayudarlo? Se me hace, pues una injusticia de la anda, porque tanto dinero que le dio este hombre a Televisa en su tiempo, que era uno de los actores mejores pagados, era uno de los mejores villanos. Y pues ahora, pues mira, su ya creció, ya tiene más edad y ya no le dan más trabajo, y sufre un accidente y la anda, dice, pues págame primero y después ya te apoyo. Pero ¿a poco no les va bien a los actores de Televisa para que tengan un guardadito? Eso comentábamos ayer en el programa de la Humilio Opinión, comentaba mi compañero Javier, pero pues es que también los excesos son los excesos. Entonces cuando uno tiene dinero y los actores tienen dinero, pues gastan en viajes, que va a gastar en sus... Para mantener ese estatus. En sus excesos de alcohol, exactamente. Y ya cuando ya no les dan trabajo, pues se quedan sin nada. Así es. Entonces él dice, yo pagué por mi cuenta la operación que se cayó en su casa, que fue un poquito aparatosa la caída, y dice, fui a un hospital privado, yo lo pagué, pero pues ahorita no tengo dinero. Y pues ahí la anda dice, pues es que no me has pagado las cotizaciones, ¿verdad? Y yo no te puedo apoyar. Híjole, bueno, ahí está la postura de la anda, pero sí llama la atención que hay muchos actores, actrices que llegan al final de su carrera y llegan pobres. Sí, exacto, pero te digo, porque no se saben administrar o porque en su tiempo pues gastaban en cualquier cosa y se lo fueron gastando su dinero. Entonces, pues mira, mal por Salvador Pineda. No tendrán pensión del Seguro Social, estos señores. No les llegará el 65 y más. Ándale, no lo han pedido. Ahí está, qué triste. Eso sí, oye, ayer en El Pilón comentábamos de Bill Cosby, este hombre que había sido pues ya declarado culpable. ¿Qué es lo que pasa? Que pues va a apelar contra la justicia. Dice, no es cierto, todo lo que dicen de mí no es cierto. Y pues ahí va otra vez otro juicio. Ahorita va a estar en la cárcel, va a estar encerradito, pero dice que no es culpable. Dice, pues oiga, no, es que siempre ustedes se dejan llevar por las mujeres, pues como ahorita son las que les tienen que dar ahí la atención. Eso dijo. Pues ahí le creyeron, ajá, y también su esposa fue la que también metió la relación y dijo, no, no, no le vamos a dar ni dinero ni nada. Así que pues él dice que no es culpable, siendo que hay fotos, hay videos. Recordemos que esta acusación de abuso sexual, él pues la hizo en la casa de Playboy. Sí. En su tiempo, que fue a una jovencita de 18, 17 años. Entonces pues ahí están diciendo, pues cómo, pero mira, ya pasaron años muchísimos. Pues sí. Entonces pues ahí todavía, este señor, se le ocurre apelar la situación de su juicio. Bien, oye, ¿no es el caso donde les dan algo de beber y...? Sí, sí, sí. ¿Ese se da? Sí, es en una fiesta que ahí tenían en la casa de Playboy, que era muy famosa en ese tiempo. Por sus excesos. Más que ahora, exacto. Sus orgías. Ajá, entonces pues ahora, pues mira, sacan fotos y todo, y pues ahí la mujer que lo denunció, pues sí contó ahí todo lo que vivió, y pues sí bastante lamentable, pero dice él, y se ponen más por ser mujer, ¿le creyeron? Si yo hubiera sido mujer, me hubieran creído a mí. Y yo, pues bueno, hay esas declaraciones. Y para finalizar, oye, la verdad es que el COVID-19 no se quiere ir. Se prenden las alarmas en los 90 Pop Tours, porque todos están contagiados de COVID-19. Así que pues mira, hay alarma, porque hay como dos, tres personas que están libres, pero todo 90 Pop Tour está contagiado de COVID-19. Así que pues... No manches, que están agendados a la Feria de Durango. Pero... Pues ya, mira, para... Bueno, para finales de julio sería, ¿no? Sí. Si alcanzan a curarse. Pues es que, ay, mira, yo no quiero hablar, pero bueno, sí, ojalá y se recuperen. ¿Por qué si no? Pues sí, porque si no, pues van a traer todo el contagio aquí, ¿verdad? Todo el contagio de los 90 Pop Tours, y ya los noventeros, pues ya no estamos tan chavalones que digamos. ¿Está Pati Manterola en el 90 Pop Tours? No, no quiso. ¿No quiso? No quiso participar. No más, pero ella iba a pagar VIP por Pati Manterola. No, no quiso. No voy a ir. Así que pues mira, lamentable. Gracias, Malú. De nada, yo ahorita lo veo con el pilón. Ahorita regresamos con el pilón y regresamos con el tema del agua, el guachi... Guachiagua. ¿Cómo se podría decir, muchachos? Guachiaguacol. Ahorita platicamos, gente que roba el agua. ¿Quién son, empresarios? Hay que multarlos. Lo platicamos después de la pausa. Claro, bueno, no. 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 Lo platicamos. Ahorita. Gracias. 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 En relación al asesinato de los sacerdotes, los jesuitas en Chihuahua, en la Sierra de Chihuahua y también de un guía turístico, que ya fueron localizados sus cuerpos afortunadamente, pues ahí surgen muchas preguntas. Hoy, por ejemplo, en el Senado ya hay un punto de acuerdo, le están mandando llamar al presidente Andrés Manuel López Obrador, veremos si lo atiende, para evaluar la estrategia de seguridad, porque no están muy de acuerdo los senadores en cómo están dando los resultados. Pero también surge la pregunta de cómo es posible que el chueco, líder criminal en esa zona, desde el 2018 tenía una orden de aprehensión y no lo detenían. Patrocinaba un equipo de béisbol. Ah, Chiron, ahora está. Gente de la comunidad era el criminal. Hoy, hace unos instantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó esta situación y dice, pues vamos a investigar. Incluso, a lo mejor este tipo gozaba hasta de protección. O sea, policíaca, los gobiernos volteaban para otro lado en lo que él seguía sembrando el terror en la zona. Y además, muy sospechoso el que una persona así llevara una vida tan normal, porque de acuerdo al informe de la fiscalía del estado de Chihuahua, era patrocinador de un equipo de béisbol con los antecedentes que ya tenía y conocido en toda la región, con órdenes de aprehensión. Sí, entonces hay que ver. Si no había impunidad, protección, arreglos, acuerdos, ¿con quiénes? Hace unos días escuchábamos al encargado de los asuntos ganaderos de la CNS, Héctor Núñez. Estábamos recorriendo la sierra, el tema de la escasez de agua, que es el ganado, que la agricultura, que las complicaciones. Y él me decía, y le mostramos esa información, dijo, mire, Tony, para no darle vueltas a las cosas, donde no hay remesas, hay pobreza. Dijo, hay pueblos fantasmas que desaparecen porque ahí ya no hay remesas. Dijo, hoy las remesas son el sostén económico de la gran mayoría de los pueblos en Durango. Así declara la importancia de nuestros hermanos paisanos. Pero, ¿qué tanto retribuimos nosotros con nuestros duranguenses que están radicados en la Unión Americana y que están mandando dinero? ¿Qué tanto está en manos de la autoridad local, porque están en otro país, poder ayudarles, no sé, en lo que ellos necesiten? Bien, casos recientes, unos jornaleros agrícolas del Mezquital pierden la vida en Washington. Hace poco, un jovencito, 17 años de edad, en un estacionamiento de Los Ángeles, California, queda en medio de un tiroteo y muere. Y entonces, en esas circunstancias, ¿cómo le ayuda, o cómo le ayuda en este caso el gobierno del estado de Durango? Hemos invitado al titular del Instituto de Atención al Migrante y Familia, Luis García Barrón, para que nos platique de la importancia del paisano y qué tanto estamos al pendiente de ellos. Señor director, bienvenido, gracias. Gracias a ti, Tony, un placer estar aquí. Noticiero Garza Limón. ¿Cuánto dinero mandan los paisanos a Durango? ¿A Durango Municipio o Durango Estado? A Durango Estado. Durango Estado el año pasado recibió un millón, perdón, 1.243 millones de dólares. 1.243 millones de dólares. Así es. Eso es lo que están enviando nuestros paisanos. Representa alrededor del 80% del presupuesto anual de egresos del gobierno del estado. O sea, comparando de dinero a dinero, es el 80%, más o menos, para que nos dé cuenta la importancia. Y luego la pandemia COVID no bajó, al contrario, subió las remesas. El primer trimestre recibió Durango en 2021, 246 millones. Hoy estamos en 275 millones de dólares. Sí. 275 millones. Estamos hablando de, a nivel nacional, un incremento en las remesas del 12% alrededor. Durango no es la excepción, tiene razón lo que dice el líder de la CNC, el campo en general, no solo los ganaderos, el campo en general depende 100% de las remesas. Así es. La producción, los alimentos que se generan en el país dependen de las remesas. No hay programas para el campo, no hay programas para migrantes a nivel federal, estamos hablando a nivel federal. Y en el tema estatal, pues para los paisanos, en temas tan delicados y tan desafortunados como es la muerte de un ser querido, sobre todo cuando sucede en tierras que no son las nuestras, que es lejano y que es otro país y que son otras leyes y que son otros procedimientos también, pues es muy desafortunado. Pero en este caso el Instituto de Atención y Protección a Migrantes y Familia, pues les apoya con la repatriación de los restos. Una vez que el cuerpo está en territorio mexicano, el gobierno del Estado de Durango a través del Instituto es quien toma el cargo de traerlo desde la frontera o el aeropuerto donde lleguen los restos hasta la ciudad o comunidad de la familia. A ver, ayer un grupo de familias del Mezquital fueron a su oficina a pedirle ayuda por unos jornaleros que pierden la vida en Washington. Así es. ¿Cómo se les ayuda a ellos? Bueno, primero se les da la atención, primero se les explica cuál es el procedimiento, se les asesora, también se les explica cuál es el proceso que se irá de llevar para poder trasladar los restos de sus familiares hasta el Mezquital. Y en el caso particular de ellos, pues se les explica que lo que es la preparación de los cuerpos es por responsabilidad de la familia, compañeros de trabajo, alguna polis, algo. Pero ya el traslado desde Tijuana, por decir así, hasta Duraga, hasta el Mezquital, lo hará el Instituto de Atención y Protección al Migrante. ¿Cómo se les ayuda con el proceso administrativo, señor director? Porque, por ejemplo, los indígenas del Mezquital, unos ni siquiera hablan español. Así es. Pues mucho menos van a hablar inglés. No, pero aquí el tema es de que también usamos o también los enlazamos con el consulado mexicano en la ciudad de Cearo, que es donde está el consulado. Entonces, también nos apoyamos de todos ellos y ellos se apoyan con nosotros precisamente para hacer esta sinergia y que el resultado sea en beneficio de la familia de los migrantes, en este caso de los que fallecieron en este terrible accidente en Washington. Ok. Los cuerpos entonces van a llegar. Así es. ¿Qué pasa con el jovencito que murió en el estacionamiento de Los Ángeles? ¿Ya se logró repatriar su cuerpo? No. Lo que se logró es, se enlazó a la familia con el consulado mexicano en Los Ángeles. Tuve una plática ayer con la consul Celorio, que la realidad los trató muy bien. Y al final de cuentas, el traslado que va a hacer el gobierno al estado, el apoyo que íbamos a dar, hay un tema específico porque son víctimas de un crimen. Y en este sentido, el consulado tomará la responsabilidad de traer el cuerpo hasta Gómez Palacio. Ah, muy bien. Entonces, ellos lo harán desde Los Ángeles directo hasta acá. Entonces, en ese sentido, el apoyo que nosotros damos por decreto de ley, Tony, no es si queremos o no. La ley dice, los migrantes que fallezcan y que soliciten apoyo para el traslado de los restos, una vez que se encuentran en el territorio mexicano, el instituto tomará acción y les apoyará con ese traslado. Bien, en este sexenio que está por concluir de José Rosa Saizpuro Torres, ¿cuántos duranguenses ustedes colaboraron, que hayan fallecido en los Estados Unidos, para ser repatriados a su tierra? Bueno, tenemos un universo de 540 personas y de todas estas, la mayoría tomaron también provecho del apoyo psicológico, de la atención psicológica que tenemos en el instituto. Y nos ha dado una gran satisfacción tener los testimonios de las familias, de las madres, de la madre del jovencito de Rodeo, que también falleció en el intento de cruce. Todo esto les ha apoyado y les ha ayudado a superar la pérdida, vivir su duelo. Y pues hoy también, imagínate la situación tan grave de la pérdida de un hijo, la tensión en el matrimonio, en la familia. Y todo esto de la atención psicológica, como ella nos manifiesta, pues les ha ayudado a salir adelante. Tenemos que ir a una pausa, pero ahorita regreso porque los duranguenses, radicados en los Estados Unidos, adquieren derechos. Y si aquí de repente no sabemos ni nuestros derechos, que estamos en nuestra tierra, ¿quién les ayuda también a los duranguenses a tramitar todos esos derechos que tienen en la Unión Americana? Lo platicamos después de la pausa. Gracias. 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 el migrante, el gobernador José Rosa Saiz Puro y les quiero agradecer por su ayuda porque con el traslado de mi hijo de la EO, Texas aquí, sí, gracias a todos por su apoyo por su ayuda que nos brindaron a mi familia para que mi hijo pudiera llegar hasta su tierra Señora, ¿cuánto tiempo tenía usted ya en proceso para recuperar a su hijo? Cinco meses Reservando también los detalles nos podría nada más mencionar el causal del fallecimiento de su hijo Mi hijo falleció tratando de cruzar Estados Unidos por la EO, Texas ¿De cuántos años? 17 Señora, ¿usted recomendaría el trabajo que se desempeña aquí en el instituto para que más personas que a lo mejor no saben las acciones que se realizan se puedan acercar a nosotros y ayudarlos? Sí, yo les comento que yo no sabía que estaban aquí para ayudar a la gente y pues sí, que si no hayan con quien arremarse que se arrimen aquí aquí los ayudan Bien, ahí escuchamos este caso triste, conmovedor su hijo tratando de cruzar a los Estados Unidos es donde pierde la vida 17 años, su hijo Se siguen dando estos casos Luis Sercía buscando el sueño americano Así es desafortunadamente mucha gente no sabe que puede viajar a Estados Unidos con una visa de trabajo de una manera regular ordenada y segura y se expone a este tipo de situaciones nada menos antier teníamos el tema de los nuestros hermanos migrantes del mesquital en Washington y a las 12 una de las tardes llega otro señor pedir apoyo para el traslado de su hijo que también fallece un joven en la frontera y fallece ahogado entonces es importante que este mensaje que llegue a la juventud que busquen la manera de emplearse de una manera legal exactamente documentada precisamente para evitar todo este tipo de riesgos no solo es el riesgo del crimen organizado sino también de la naturaleza de los factores del desierto del cruz del río incluso de accidentes también tuvimos un caso de un joven ya estaban en carretera lo que pasa que la persona que los llevaba iba intoxicado con droga y vuelcan y el que fallece es él no es la persona que iba manejando entonces es muy peligroso en estos días ya no es como hace 20 años que era muy muy fácil y ahora ahora este el migrar de una manera indocumentada indocumentada representa muchos riesgos muy grandes bien le mandan saludos desde la casa durango dallas lo felicitan por su trabajo de parte de césar valenciano y también le preguntan por el programa abrazando almas qué pasó con el programa bonito programa es un programa muy noble un programa de muchas satisfacciones un programa que continuará un programa que se ha visto detenido por la pandemia estamos en pláticas con el consul de Estados Unidos en Monterrey nos comenta que pues desafortunadamente no han logrado tener el equipo de nuevo para atender a todos las solicitudes más de 500 mil solicitantes de visa que la pagaron desde diciembre del 2019 y que aún no les han dado la cita es decir tienen todo un año el 2023 será para atender a esos 500 mil mexicanos que aplicaron para obtener una visa y que aún no les dan la cita y pues tendrán que atenderlos en el 2023 las citas de renovación y las citas nuevas se atenderán hasta el 2024 porque para ellos su prioridad son las visas de jornaleros agrícolas claro y esas son las que están tramitando todo el año ellos no en visas de jornaleros agrícolas no hay no hubo pausa simple y sencillamente porque es una necesidad recordemos que para Estados Unidos el tema del campo es de seguridad nacional cosa que debería de ser aquí también en México de lo que estábamos hablando con anterioridad pero pues todos los que los que están inscritos en Abrazando Almas seguirá su trámite y seguirá sirviendo a tantas familias a ver menciona usted que el programa Abrazando Almas que es muy padre porque juntan a familias que tienen 20 30 no sé cuántos años que no se ven porque están en Estados Unidos y los otros se quedaron acá en México ni se va a seguir a ver pero viene un nuevo gobernador Luis García Barrón viene Esteban Villegas no puede él cortar este programa a mí no me interesa si puede él tiene su facultad de hacerlo sin embargo en las pláticas que hemos tenido esa ha sido la mayor preocupación de tu servidor que Abrazando Almas siga operando y que y que siga dando tanta satisfacción a tantos duranguenses y a tantas familias de 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 este reencuentro después de tantos años de no verse Sí, este es un bonito programa implementado aquí en Durango esperemos que se le den continuidad me queda poco tiempo Luis Renzo García ¿qué trámite sería importante decirle a los duranguenses que pueden realizar? Decirle a todos los duranguenses que tienen hijos estadounidenses y que no tienen certeza jurídica al no contar con un pasaporte americano que en el Instituto de Atención y Protección a los Migrantes estamos teniendo una campaña una jornada de pasaporte norteamericano cuestión que no hay si tú buscas hacer el trámite de manera individual únicamente al Instituto nos están dando cita para estos pasaportes este julio 15 será la fecha en cual estaremos yendo hay que estar antes de julio antes del primero de julio tenemos que tener a todos las personas interesadas para que se informen al 618-456-4414 que esta jornada es muy importante que tal vez sea una de las últimas jornadas que tengamos de pasaporte norteamericano y que le den esa certeza jurídica a sus hijos puesto que el día que ellos quieran viajar por alguna necesidad ya sea visitar un familiar ir a un sepelio que se nos da siempre o ir a estudiar a aprovechar la oferta educativa en Estados Unidos como su derecho de ciudadanos norteamericanos pues que puedan hacerlo de una manera rápida y expedita al ya tener su pasaporte y su certeza jurídica bien, me dice la dirección del instituto claro que sí estamos localizados en Juárez 144 norte casi esquina con Coronado aquí en Juárez y Coronado hay uno ahí pierde Juárez y Coronado zona centro muy bien Luis García muchas gracias un placer Tony muchas gracias por invitarlo te agradezco mucho voy con Silvia ¿dónde anda Silvia? muy buenos días bueno pues esta mañana venimos a la plazuela Baca Ortiz donde pues bueno algunos comerciantes de esta zona han reportado que pues se han registrado muchísimos robos incluso pues a sus a sus locales ya ves que hay como algunas islitas aquí donde pues tienen distintos servicios que ofrecen pues bueno también nos dimos cuenta que pues se han robado parte del metal que hay en las protecciones pues que protegen las áreas verdes es gran cantidad de de metal que se han robado la verdad y pues es importante que pues ya no se siga pues incentivando este tipo de cosas en estos espacios verdes y zonas que pues utilizan los comerciantes incluso pues comentan que por la noche pues no hay tanto tanta luz pues si lo hemos visto todos los que hemos hemos pasado por aquí pues no hay tanta luz en la noche es muy muy poca entonces pues también que se tome pues alguna atención por parte de las autoridades para que haya pues más iluminación en esta zona Toño bien pues ahí está el llamado Plazuela Bacortiz tan bonita Plazuela y bueno ahí están los destrozos por la falta de iluminación y de vigilancia y se roban los fierros no sé hay que checar el tema donde van y venden y compran fierro viejo falta mucho control en esos supuestos lugares de reciclaje que eviten comprar robado no mira nada más ahí está como lo arrancan que bárbaro bueno gracias Silvia pues bueno gracias hasta luego gracias mi compañera Silvia Ornelas nuestra reportera matutina desde muy temprano con la noticia vamos a ir a la pausa ah tenemos si vamos a la pausa porque ahorita regreso estamos bien atentos a los anuncios que realiza el gobernador José Rosa Saispuro Torres desde el centro de convenciones Bicentenario en este tema de la pandemia en el tema de la feria del verano y hoy que se agrega el tema de los las enfermedades en el mesquital el tema de los bebés lo platicamos después de la pausa yo anduve pidiendo apoyo en la calle muchísimas gracias al gobernador gracias el tema de la pandemia en el tema en el tema de la pandemia en el tema en el tema Durango ha habido algún incremento importante en el caso de contagios de COVID-19 esto nos ha llevado a tomar nuevas medidas y de la pandemia saludos Gracias. 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 Esto es importante para generar las determinaciones, los acuerdos que nos lleven a seguirnos cuidando. Y entre otras cosas, se acordó que el uso del cubrebocas debe de ser obligatorio. Todos debemos de seguir utilizando en lugares cerrados, pero también en lugares abiertos el cubrebocas. Cuando entramos a cualquier negocio, un centro comercial, se debe de tener también el equipo para tomar la temperatura, para que se tenga también el gel antibacterial, para que podamos cuidarnos. Esa es la única manera de poder detener el incremento de contagios que hoy se está presentando en diferentes partes del país, que es un tema no sólo nacional, sino internacional y que en Durango, cuando nos hemos cuidado… Bien, pues regresan las medidas que ya nos habían quitado. El uso de cubrebocas obligatorio, incluso en lugares abiertos. Otra vez el tema de la temperatura, la entrada del negocio, los geles antibacteriales, o sea, lo que se quitó, regresa. El tema del huachicol agua, bueno, o acuachicol. El robo de agua, así de sencillo. Y es que estamos viendo a Monterrey viviendo momentos apocalípticos por la falta del vital líquido. Pues hay que hacer lo necesario para que no estemos en esas condiciones. Aquí se han detectado también robo de agua. Pero las penas deben ser duras, que realmente se castigue aquel que agarra agua potable para estar regando sus ranchos. La 11, mi querido… Ahí la tenemos, la 11. Adelante. Ah, sí, sí, ¿no? En promedio dos, tres por semana. De hecho, por ahí mandamos algunas imágenes, algunos medios de dos situaciones que tuvimos, digamos, fuertes. Hace tres semanas, en un tramo de la línea de llenado del tanque Tapias, encontramos más de 80 tomas clandestinas ahí en esa zona. Y hace una semana aproximadamente, encontramos una toma clandestina de casi tres kilómetros hacia un rancho. Incluso, pues, lo usaban hasta para riego y todo esto, ¿no? Pero lo demás, pues, también son dos, tres tomas clandestinas por semana. Sí, no, de hecho, además de la sanción económica en estos últimos casos que menciono, se puso una demanda para ver si, pues, bueno, se encuentran los responsables y que se les finquen responsabilidades por robo, de acuerdo al Código Penal. De hecho, ya creo que tenemos que actuar en una forma más estricta, porque la verdad es que la toma clandestina, vamos, no es tanta la cantidad que se lleva, sino el problema técnico que ocasiona a los vecinos de las zonas por el hecho de que les baja mucho la presión, porque son todas clandestinas que lógicamente no se hacen con la mejor técnica y sí nos ocasionan daños y, pues, bueno, dejan sin agua. Bien, son ya las ocho, ay, les brinqué de pronto, perdón, muchachos, ocho de la mañana, 49 minutos. Pilar, ya tenemos pendiente, Pilar. Oiga, nos está hablando el señor Miguel Delgado con relación al vehículo ese que compraron las personas de Santiago Papasquero Durango. Dice que sí es su perfil, que sí es su perfil y sí son sus fotografías, pero que él no se dedica a la venta de carros. Ok. Le robaron, le robaron sus fotografías, dice, yo no vendo carros, dice, bueno, he vendido uno que otro de los que yo uso, pero así que me dedique a esa actividad, ¿no? Entonces, pues, él quiere aclarar esto, nos vamos a comunicar más tardecito con él. Entonces, le roban su identidad, a través de eso ofertan un carro, hacen una tranza. Así es. Y ahora ya no van a ser ni a lo compraron. Él le estaba viendo el noticiero y vio sus fotografías, dice, achi, yo no vendo carros. Achis, achis. Bueno, pues vamos a aclarar esa situación. Doble crimen ahí. Así es, señor. Oiga, y fíjese que el joven Gustavo Alonso, de 17 años de edad, él vive en el fragmento Los Arbolitos, pero caminaba por una de las calles del fragmento Jardines de San Antonio, precisamente por la Manuel Emilio González, cuando fue atacado por varios individuos, apedradas, botellazos, todo lo que encontraba. Uno le dio una cuchillada y por eso acudió con su abuelita para que no llevara a recibir atención médica. Él dice que no conoce a ninguno de los que lo atacaron. Y bueno, y ahí en la detención de Óscar, de 39 años de edad, él fue detenido por la policía preventiva de la Dirección Municipal de Ciudad Pública. Bueno, pues él robó de un taller, él robó en un taller mecánico que se ubica en prolongación a su centro, avenida Nuevo Durango y avenida Circuito Interior. Ya está a disposición de la gente del Ministerio Público. Y este que robó en Sam se llama Fabiola Saray de 30 años de edad. Fíjese que robó mercancía por aproximadamente 4 mil pesos. Iba a llenar la despensa, pero pues fue detenida en Felipe Pescador y entre Lázaro Cárdenas. Le ocurrió Sam, si ahí te revisan el ticket al salir. Ya hay cámaras. Ya hay cámaras. De todas las tiendas, Sam es la menos indicada. Así es. Mejor no demos ideas a los ladrones. Ya nos vamos, vénganse muchachos. Momento del pilón. Del pilón de Ceci. Es jueves y casi sabe a viernes. Ah. Esa niña lo sabe. Los videos de los niños son muy tiernos, pero. A ver. Depende, eh. Vean los pasos de este. Depende los niños, mi querida Ceci, eh. A ver, vamos a ver si este. Vean los pasos de esta chiquita. ¿Qué está haciendo? Pues, se está sirviendo como. Está preparando una cuba. Ah. ¿Qué tal? Bien peinadita y todo. Ha de ser tu hija Ceci. No. Eso aprenden las niñas de las mamás. A servirse la vida. Juevebes. ¿Qué tal? Alegría, alegría. Juevebes, ¿eh? Ya está bailando. Y buena para bailar la niña. Ah, está bonito el video. Nos vamos, Malú. La que también dice que es Juevebes es Lucía Méndez, que se convirtió en, pues, ahí en una drag para hacerle homenaje a la comunidad LGTBI+. Mira, ahí la estamos viendo. Así que, Drag Méndez. Draga Méndez se hizo, decir, ahí en sus redes sociales, que fue, dijo, pues, es un homenaje y, pues, muchos le aplaudieron, otros dijeron, ya no lo hagas, mejor no nos hagas homenajes, mejor así. No, no más di que estás con nosotros, pero no te vistas de Draga. La Draga Méndez. La Draga Méndez, claro que sí. Fíjate, ella era hermosísima, Lucía Méndez. Muy hermosa. Sí, en colorina. Entonces, pero bueno, con los años se van haciendo muchos cambios. Sí, las cirugías se vuelven adictivas. Se vuelven adictivas, ya está el tema. La década de los ochentos, ella viajaba a Durango, aquí a Santiago, para pasear. ¿Ah, sí? Había un bar muy famoso, Ricky, Santiago Pascaro. Y ella venía. Ahí venía. Ahí se presentaba, ¿o qué? El dueño. Ah, el dueño le invitaba. Le invitaba a que cantara ahí. Ah, ok. Demasiada información, Pilar. Ok. Gracias, don Pilar. Saludos a Santiago Pascaro. ¿Cómo se llamaba el bar? Creo que se llamaba Miki, o Ricky, o Ricky Díaz. ¿Alguien tocó de escándalos para acá? Enrique Díaz se llamaba el dueño. Ah, el dueño. Saludos. Saludos. Paz, descanso. Ya, ya, ya. Ya no digamos más. ¿Con qué trabajaba? Un dueño con imágenes de este pequeño que compró perfectamente el fútbol y el baloncesto, y este fue el resultado. Un niño con mucha técnica, ¿desde cuántos metros en fila para tirarle a la canasta? Y lo hace de forma excelente. No, no. Aquí la pregunta es, ¿lo haría en el primer intento? Está editado. ¿Cuántas veces estará editado? No lo sé, pero si realmente es verídico, ¿qué talento tiene el niño, eh? ¿Qué talento? ¿Cómo no? Talento, claro. Si uno no le tiene la portería de los penales, imagínate a un aro de baloncesto. Ya todo el mordido tiene buen cañón, eh. Tiene buena pierna. Buena pierna. Lo quiero para mis pumas, Toño. ¿Cómo no? Ahí está. A las chivas. ¿Qué tal eso? Solo hay que buscar. Bien, ya nos vamos, Pilar. Se llamaba el Henry's Bar. Henry's. Enrique Díaz. ¿Le digo en qué trabajaba el muchacho? No, no, no. Bueno. Oiga, las bases de operaciones mixtas, pues lanzaron otra a las calles de la ciudad de Durango. Está informando a la décima zona militar para vigilar, yo creo que en esta temporada de feria. Ah, qué bueno. Pero pues ahí van a andar recorriendo las calles, son militares, son Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal y Policía Investigadora de Delitos. Han logrado buenos decomisos, eh. Sí. Vamos a ver si mantienen estos operativos, si le siguen pegando a los criminales, que es lo importante y es lo que queremos los duranguenses. Bueno, ya nos vamos. Gracias. Que tengan un excelente jueves. Gracias. Buen día. Gracias. 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 Gracias.